No es ansiada es que la hagan llorar, si me matan al pie de tu reja, a lo más lloran un favor. ¿Qué más puedo pedirle a la vida que morir mi escutito a mi amor? Ya traté de vivir sin mirarla, y anoche quiero ser infeliz, y tan solo encontré los caminos para lograrla o dejarla vivir.